Deja que el ritmo te lleve, que el cuerpo se mueva En la pista nos encontramos Bailando hasta que no pueda más Las luces brillan, no pueda más Las luces brillan intensas La fiesta está encendida El reggaeton nos llama A mover las caderas sin parar Ven a la fiesta caliente Donde la música no tiene fin Bailando hasta el amanecer Sintiendo la alergia en la piel En la piel Donde la música no tiene fin Donde la música no tiene fin Donde la música no tiene fin